Para terminar nuestro café y té vamos a hablar con una chica, ella es de Estepona y se presenta este sábado a un certamen, un certamen de belleza y de modelos porque es el certamen Miss International Andalucía y Showstar pero para hablarnos eso está con nosotros, ella es María Ruiz Palacios Buenas tardes María, bienvenida, que eres guapísima, ¿cuánto mides? 1,75 1,75, ¿con zapatos hoy que llevas de tacón? 1,80 ¿Cuántos años tienes María? Ahora tengo 18 18, bueno 18 años, imagino que tú desde pequeñita ya tenías todos los puntos para ser modelo porque habrás sido alta también de pequeña y ya te gustaba el tema de ser modelo Sí, me gusta el tema de la moda y demás, de hecho quiero estudiar diseño de moda y demás así que a por ello vamos Tú eres de Estepona, tu familia también es de aquí De aquí todos Porque tienes unos rasgos un poco exóticos, te lo habrán dicho alguna vez Sí Sí, te habrán dicho tú eres de algún país sudamericano, te habrán dicho un poco de todo, ¿no? Sí, sí, por ser morena así, más oscurita de piel y eso Por los ojos, la boca Sí, achinadito así Oye María, ¿llevas desde cuándo desfilando o participando en certámenes de moda? Me imagino que te habrás presentado alguna vez a la reina de la feria aquí en nuestra tierra, ¿no? ¿Qué va? No Es el primer certamen que me presento, como modelo sí he desfilado en varias pasarelas, bastante desde el año pasado hacia acá Sí, he desfilado bastante, pero certamen de esta categoría, el primero El primero ¿Nunca se te ha ocurrido, por ejemplo, a quienes te ponen a ser candidata a la reina de las fiestas? Me lo he planteado, pero como también me iba bien con lo de los desfiles y tal, pues no Pero me llamaron para que fuera a hacer el casting de este y ¿por qué no? Para hacer un casting de este tipo, ¿tienes que estar ya metida en el mundo de la moda? ¿Alguna agencia o algo? No te lo exigen, pero a la hora de hacer el casting, si ven tus cualidades y ahí se dan cuenta por un lado o por otro, si has hecho ya algo antes o no Porque, ¿tú qué has hecho? ¿Aparte de participar en algunos desfiles o estás en una agencia de modelos? ¿Te has formado en este sentido? No, para nada, no he estado en una agencia de modelos, lo que pasa es que me van llamando de un sitio, de otro, lo que pasa es que ahora en mis internationals Lo llevo a una escuela que está en San Pedro y se llama Tendencia y ellos tienen allí profesores de pasarela, de protocolo y demás Y vamos a asistir a unas clases o a otras, normalmente vamos los lunes, ensayo y así vamos, nos preparan ¿Tú estás en esta escuela, en esta academia actualmente? Sí, nos están preparando como mis internationals allí ¿Desde cuándo estás dando este tipo de clases? Pues yo creo que a principio de año hice el casting y al mes o así, febrero sería así cuando hice el casting Y poco después me llamaron que haya sido seleccionada y que fuera a las clases Y ya a partir del casting me dieron lo que es el título de Miss International Málaga Y ahora vamos por el de Andalucía, este sábado ¿Ese es donde se celebró el certamen? El de Málaga se realizó por casting, hicimos un casting presencial, se hicieron varios por la Costa del Sol y demás Y ese fue mediante casting y ahora el de Andalucía se realiza este sábado en el Gran Hotel de Benajabí Y a las 7 de la tarde, sábado 25 y ahí esperamos que estén todos Puede ir todo el mundo, ¿no? Sí, hay que reservar las entradas porque ya quedan poquitas y demás Pero bien, tenemos un jurado de gran categoría, viene Luis Ramírez de Gran Hermano por ejemplo El que sería el dueño de Showstar y del certamen que hace unos vestidos espectaculares Porque él es diseñador Sí, es diseñador Ajá Y es el que nos viste de lo que es la ropa de noche y de gala y demás Y estamos enamoradísimas de los vestidos Y nada, también tenemos otra prueba de bikini y otra de traje de flamenca Ajá Que participan varias firmas de lo que es la Costa del Sol Para ti, ¿qué es lo que te resulta más complicado desfilar? ¿Qué es lo que no te gusta tanto? ¿Quizá el tema bikini o no? Porque yo veo que creo que no, ¿eh? Porque con ese cuerpo yo creo que puedes desfilar bikini, ropa interior, lo que te propongas Bueno, ha sido un reto más que nada el de gitana Porque he hecho muchos desfiles pero nunca he tenido la oportunidad de hacer el de gitana Y es cierto que se desfila un poquito diferente Claro, hay que saber llevar el traje Hay que mover los volantes y demás Y eso ha sido nuevo pero me ha gustado Prueba superada, ¿no? Prueba superada Vamos a ver algunas fotos que tenemos de ella que nos ha enviado a nuestro correo Y que queremos que vea como María en la pasarela Esto ha sido en uno de los últimos desfiles aquí en Estepona Sí, aquí en Estepona En el de fondo de armario, ¿no? Sí, fue el de fondo de armario hace dos semanas Vamos a ir viendo otras cositas María, ¿aquí dónde te vemos? Este fue en la calle Caridad, si no me equivoco, sí En otro de los desfiles de la calle En otro de los desfiles, sí Que organiza Pepe Grimaldi Tú te presentas a él como modelo, ¿él te conoce ya? No, yo, Pepe creo que fue en este en el que me cogió Yo fui porque me llamaron para que desfilara Y Pepe me vio los ensayos y me dijo que quiero que estén Fichada Fichada para mí ya Él es listo, ¿eh? Sabe cuando una chica lo hace bien Aquí también otros de la calle Caridad también Sí, casi dos meses El verano pasado, ¿no? Sí Primavera aproximadamente Aproximadamente, ¿no? Y me imagino que ahí vemos cómo te caracterizan Sí Porque yo pensaba que eras un poquito mayor de edad Porque en un desfile te... No, de hecho cuando me presenté no tenía los 18 No los tenía todavía No Y ahí te vemos, sí, ya con la banda Ahí ya me pusieron la banda Y ahí estábamos en las fotos con la banda y tal María, tú aparte de todo esto que vemos en el mundo de la moda Tú estás estudiando, ¿no? Sí ¿Qué tal los estudios? ¿Cómo los llevas? Es difícil compainarlo, pero si se quiere, se puede Pero en lo tuyo, tú lo que quieres es encaminar tu vida al mundo de la moda, ¿no María? Sí, quiero encaminarlo sobre todo a eso, al mundo de la moda, a la publicidad Todo está un poquito relacionado, si es que si te gusta Claro, hay que poner todos los objetivos ahí, ¿no? Oye, para eso también tendrás que prepararte en idiomas Porque tendrás que viajar por todo el mundo ¿En eso cómo lo llevas el tema idioma? Bueno, ahí vamos preparándonos a ver los idiomas que tal Pero también, por ejemplo, si sales de Andalucía Tienes que prepararte el inglés bastante bien Porque tienes que hacer una entrevista en inglés Después es Japón, la final internacional Entonces sí, tienen que ir un poquito preparando ¿Te acompaña tu familia a este tipo de eventos? Sí, me suele acompañar, sí Ellos que te dicen, bueno, me imagino que guapísima, claro ¿Qué le van a decir ellos, no? Pues que me apoyan en todo, como es lógico Y que voy a ganar, como suelen decir las familias Pero allá vamos Hombre, tú, por ejemplo, has visto al resto de las chicas Claro Más o menos Hay mucha competencia, te ves que... Hay, hay competencia Sí, ¿no? Porque unas tienen unas cosas, otras tienen otras Y quiera que no, entre una y otra vas cogiendo cosas de una Cosas de otra, ella va cogiendo de ti, tú de... Y así vamos preparándonos todas juntas A lo que sí que somos muy compañeras entre nosotras Que no hay tanta competitividad ni nada Y perfecto Que no hay mal rollo Que eso... No, no hay mal rollo y yo creo que así lo disfrutamos un poquito mejor Sí, porque hay que pensar que al fin y al cabo eso es un certamen Es un concurso, es un certamen de belleza Que aquí tenemos que pasarlo bien, ¿no? Se trata de disfrutar Sobre todo, aquí para disfrutar, como todo ¿Qué es lo de ti que más te gusta? ¿De tu cuerpo? De la parte en la que más te gusta exhibir y que te sientes orgullosa y no... Porque o hay algo que tapas y que no te hace mucha gracia No, tapas no porque... Porque se puede ver todo, yo ya lo veo Pero destacar los labios a lo mejor Sí, ¿no? Te marcan mucho, ¿no? Sí, es el rasgo más característico que tengo y siempre... Uy, la de los labios es bonito Y tú, ¿te gusta desde siempre tus labios o a lo mejor de pequeña no tanto? No, siempre me ha gustado, siempre me han dicho Uy, qué labios tan grandes, uy Qué bonitos La verdad es que sí, que puedes estar orgullosa ¿Te pareces más a tu padre o a tu madre? A mi madre ¿A tu madre? Sí Bueno, entonces tu madre tiene que ser también guapísima, ¿eh? Por lo que estoy viendo Bueno, María, este sábado en el hotel de Benavís En el gran hotel de Benavís A partir de las 7 de la tarde ¿Dónde podemos reservar la entrada? Las entradas se pueden reservar mediante el correo de lo que es la escuela Pero si quieren más información y demás Pues en el Facebook de ellos Que es Miss International Andalucía En la página está toda la información de patrocinadores, candidatas, todo, todo, todo Y reservar Y reservar Si no, pues en el mío que también subo las cosas Vale, si no entramos en ella Así vemos todo lo que ella ha hecho y sube Que es María Ruiz Palacios Ella es de Estepona Y vamos a desearle toda la suerte del mundo Para que le traigan la banda A ver, a ver si volvemos con la banda Claro, cuando la tengas me la traes aquí La traemos aquí y la lucimos ¿De acuerdo? Muchísima suerte, guapísima Pues muchas gracias Gracias por acompañarnos A ustedes Bueno, pues ahí la tenemos Que oye, que puede dar que hablar esta chica Yo creo que sí Porque como modelo Y ciertamente Miss España Podemos hablar más adelante A ver, a ver A ver, a ver Gracias por estar con nosotros A vosotros Nosotros nos despedimos con María Volvemos mañana como es habitual A la misma hora A las 8 de la tarde Hasta mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!